¡No te asimimos, señor! ¡Es un mundo! Pericos, espero que llevéis bien este confinamiento, pero pensad que estamos jugando un partido muy importante. Tenemos una delantera extraordinaria que son nuestros médicos, nuestros sanitarios y todos los personales de hospitales. Tenemos una media fantástica formada por nuestros policías, por nuestros Mossos, por nuestros guardias civiles, por nuestros militares. Tenemos una defensa sensacional formada por todos nuestros transportistas, por la gente que está al pie de los comercios, por la gente que está despachando alimentos. Pero porteros, los porteros somos todos nosotros. Solo nosotros podemos parar a este virus maldito. Espero que lo consigamos pronto y nos veamos en nuestro estadio siempre en primera. Siempre español, visca el español.